ok este es el vídeo número 486 del curso de java seguimos adelante diseñando el reporte ampliaré aquí el zoom a ver a 200 y perfecto se ve mejor listo es saber cómo puede quedar bien ahí será yo creo que sí entonces tenemos el documento vamos a hacer que en cuanto al texto quede en el centro vertical eso sería el documento otro campo podemos crear un campo derivado que tenga tanto el apellido como el nombre entonces arrastramos nombres listo organizamos este campo este fiat para que tenga lo siguiente la interfaz de eclipse este editor está basado en eclipse no sé por qué es tan lento muy lento reducimos la altura la altura del de este campo ahí y acomodamos sería el nombre completo que ocupe todo esto nos faltaría bueno el correo si así está bien el correo y luego la cantidad de servicios podemos editar el contenido de esto aquí en el lado derecho en el property e indicar más para que concatene dejamos un espacio más y le agregamos el campo apellidos damos clic en fin y ya está entonces ahora arreglemos esta etiqueta ampliamos aquí el ancho esto hasta dónde va nos faltaría la cantidad que es más pequeño y el correo dejemos esto aquí ampliamos el ancho del campo el ancho hay y ahora el texto el texto estático lo dejamos como nombre completo ok que quede centrado de forma vertical y horizontal ok entonces guardamos generemos una vista previa damos clic aquí en la parte inferior donde dice preview y ahora aparece nombre completo ahí ya están los valores obtengamos obtengamos el correo electrónico entonces regresamos a la vista diseño antes de avanzar voy a hacer una copia del archivo si hay herramientas para que dos rutas se actualicen automáticamente siempre y cuando siempre que hayan cambios entonces columna para el nombre completo de un cliente ya está control enter control p y ahora mostramos el correo electrónico entonces arrastramos por aquí ok modifiquemos la altura de esto y el ancho esto va hasta aquí hasta ahí podría ser ahí entonces alineamos al de forma vertical en el medio este campo ampliamos aquí el ancho el ancho si únicamente el ancho el texto estático será correo vale quedará en el medio y en el centro y nos faltaría la cantidad para ello para ello nuevamente arrastramos un campo cantidad servicios y los colocamos aquí cantidad cambiamos esto el nombre el nombre de la columna será cantidad justificado al centro listo así queda bien y este campo lo que quede alineado de forma vertical en el centro podemos guardar generar una vista previa esperemos ahí un segundo esperemos ahí un segundo y ya está este es un reporte un reporte creado con la herramienta tipco jasper soft studio esta herramienta esta herramienta aquí le podríamos aumentar el zoom esto es básicamente un pdf la podríamos generar en html rtf odt y otros formatos es una ventaja gigante ok entonces ahí ya estaría el reporte necesitamos aprender a parametrizar un reporte porque este tema de la parametrización porque cuando hacemos una consulta actualmente el valor de cuantos clientes traer está fijo ese proceso ya lo aprenderemos en el siguiente video voy a hacer un commit listo que diga aquí columnas correo y cantidad para el reporte control enter control p continuaremos en el siguiente video hasta la próxima vamos a ver vamos a ver